¡Cayo! ¡Mi enganche! Ay, 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 está roto Ay, 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 me vas a ayudar Ay, 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 yo te arreglo Ay, 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 arreglado estás ¡Mi llanta! Ay, 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 está roto Ay, 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 me vas a ayudar Ay, 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 yo te arreglo Ay, 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 arreglado estás ¡No estoy cargado! Ay, 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 está roto Ay, 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 me vas a ayudar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo te arreglo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arreglado estás! ¡Gracias, Carlos! ¡Ah! ¡Vamos a huir! Escondidos hay mapaches donde hay que buscar ¡Vacar está escondido! ¿Dónde van a estar? Escondidos hay mapaches donde hay que buscar ¡Vacar y los mapaches donde van a estar? ¡Aquí están! ¡Oh, no! ¡Corran! ¡Oh, mapache! ¡Oh, mapache! ¿Dónde vas a estar? ¡No aquí! ¡No aquí! ¡Ya debo huir! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Oh, mapache! ¡Oh, mapache! ¿Dónde vas a estar? ¡No aquí! ¡No aquí! ¡Ya debo huir! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Oh, mapache! ¡Oh, mapache! ¿Dónde vas a estar? ¡No aquí! ¡No aquí! ¡Ya debo huir! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Vacar, vacar! ¿Dónde vas a estar? ¡No aquí! ¡No aquí! ¡Ya debo huir! ¡Te tengo! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Llegó el momento! ¡Corran! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Esperen! ¡Los mapaches van a estar! ¿Dónde van a estar? ¡Te tengo! ¡Los atrapé! ¡Los atrapé! ¡Los atrapé! ¡No pueden huir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Soy el mago juguetón Asura! ¡Ja, ja, ja! ¡Asura, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Asura, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ahora qué broma debería hacer! ¡Soy el mago juguetón Asura! ¡Asura! ¡Soy el mago juguetón Asura! ¡Asura! Mi varita hace sui sui ¡Está jugando a la gente! ¡Ya llegó el mago Asura! ¡Asura! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Soy el mago juguetón Asura! ¡Asura! ¡Soy el mago juguetón Asura! ¡Asura! ¡La magia va de aquí allá! ¡Ya el descorde me divertirá! ¡Ya llegó el mago Asura! ¡Asura! ¿Un mago haciendo malas bromas? ¡Vamos a atraparlo! ¡El policía Ricky ya llegó! ¡Ya llegó! ¡El policía Ricky ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Wiu, wiu! ¡Lo salvaré! ¡Y al malo atraparé! ¡El policía Ricky ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Detente Asura! ¡Nunca! Pequeño mago ya detente ahí ¡No lo haré! Pequeño mago ya detente ahí ¡No lo haré! ¡El equipo de rescate al juguetón atrapará! Pequeño mago ya detente ahí ¡Aaah! ¡El equipo de rescate al juguetón atrapará! ¡Y las malas bromas ya no hará! ¡Lo siento! Pequeño mago ya detente ahí ¡Y morado! ¡Bien! ¡Vamos! Soy el villano Vácar, Vácar, Vácar Soy el villano Vavcar Por el túnel voy ¡Vamos por el túnel rojo! ¿Me volví rojo como una manzana? Soy el rojo Vavcar Vavcar, Vavcar Soy el rojo Vavcar Por el túnel voy ¡Ahora este túnel es naranja! ¡Me volví naranja! Soy el naranja Vavcar Vavcar, Vavcar Soy el naranja Vavcar Por el túnel voy ¡Esta vez el túnel es amarillo! ¡Wow! ¡Amarillo como una banana! Soy el amarillo Vavcar Vavcar, Vavcar Soy el amarillo Vavcar Por el túnel voy ¡Este es verde! ¡Sí, verde! ¡Como un aguacate! Soy el verde Vavcar Vavcar, Vavcar Soy el verde Vavcar Por el túnel voy ¡Fantástico! ¡Ahora es morado! ¡Me volví del color de las uvas! Soy el morado Vavcar ¡Vavcar, Vavcar! ¡Vavcar, Vavcar! Soy el morado Vavcar Por el túnel voy Soy el villano Vavcar Por el túnel mágico yo pasé Del arco iris me pinté ¡Divertivo es! ¡Ja, ja, ja! ¡Me veo bien en cualquier color! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm, mm, 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 mm! ¡Mmm! ¡Hay un túnel! ¡Mmm! ¿Rojo? ¿Naranja? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Azul? ¿Y morado? ¡Bien! ¡Vamos! Camión azul llamado Estrón Llamado Estrón Llamado Estrón Camión azul llamado Estrón Por el túnel va ¡Aquí voy por el túnel rojo! ¿Ah? ¡Me puse rojo como una manzana! Camión rojo llamado Estrón Llamado Estrón Llamado Estrón Camión rojo llamado Estrón Por el túnel va ¡Esta vez es un túnel naranja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me siento como una naranja! Camión naranja llamado Estrón Llamado Estrón Llamado Estrón Camión naranja llamado Estrón Por el túnel va ¡Esta vez es un túnel amarillo! ¡Amarillo como una deliciosa banana! Camión amarillo llamado Estrón Llamado Estrón Llamado Estrón Camión amarillo llamado Estrón Por el túnel va ¡Este es verde! Verde como un aguacate fresco Camión verde llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong Camión verde llamado Strong, por el dunel va ¿Ah? ¿Morado? ¡Bien! ¡Aquí voy! Morado como uvas dulces Camión morado llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong Camión morado llamado Strong, por el dunel va Camión de rescate llamado Strong, del dunel, mágico regresó De muchos colores el cambio y se divirtió ¡Ja, ja! ¡Me veo mejor en azul! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, yo, Tayo! ¡Yo soy Tayo! ¡Oye, yo, Tayo! ¡Autobús Tayo! ¡Autobús Tayo! ¡Oye, Tayo! ¡Autobús Tayo! ¡Oye, yo! ¡Escucha! ¡Hagamos ruido brum, brum! ¡Oye, Tayo! ¡Oye, Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Adelante y hacia atrás! ¡A toda velocidad! ¡Oye, Tayo! ¡Oye, Tayo! ¡Oye, Tayo! En las buenas y en las malas solo nunca está Todos mis amigos siempre te acompañarán ¡Ok! ¡Una vez más! ¡Siguiente parada! ¡Tu corazón! ¡Oye, Tayo! ¡Oye, Tayo! ¡Oye, Tayo! ¡Oye, Tayo! ¡Oye, Tayo! El auto policial rodando va ¡Rodando va, rodando va El auto policial ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Rodando va por toda la ciudad La sirena policial va ¡Wiu, wiu, 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 wiu La sirena policial va ¡Rojo, azul! ¡Rojo, azul! ¡Wiu, wiu, wiu, por toda la ciudad! ¡Oh, no! ¡Hay mucho tráfico! ¡Liz, deténme! ¡Entendido, Paul! El auto policial va rápido Para arrestar ¡Detente ahí! El criminal El auto policial va rápido Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Estuviste increíble, Paul! Gracias a ti, Liz ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Había diez Bat Cars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Nueve! Había nueve Bat Cars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Había ocho Bat Cars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Había seis Bat Cars Bromeando uno dijo Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Cuatro! ¡Había cuatro Bat Cars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Tres! Había tres Bat Cars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Dos! ¡Había dos Bat Cars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Uno! ¡Ay! ¡Ayúdame! Salvaremos a los Bat Cars Uno a uno Uno a uno Salvamos a los diez Bat Cars Sí, es el equipo de rescate ¡Ayuda! ¡Unos monos están saltando en el árbol! ¡Equipo de rescate andando! Cinco monos El árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama Strong y respondió ¡Yaya Strong va a ayudar! ¡No te preocupes! ¡Estás a salvo! Cuatro monos El árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama Rekki y respondió ¡Yaya Rekki va a ayudar! ¡No te preocupes! ¡Estás a salvo! Tres monos El árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama Rekki y respondió ¡Yaya Rekki va a ayudar! ¡No te preocupes! ¡Yaya Rekki va a ayudar! ¡Yaya Rekki va a ayudar! Dos monos El árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama Rekki y se golpeó ¡Yaya Rekki va a ayudar! ¡Yaya Rekki va a ayudar! ¡No te preocupes! ¡Estás a salvo! Un mono el árbol saltando está Se cayó y se golpeó El niño al equipo de rescate llamó ¡Yaya Rekki va a ayudar! ¡No te preocupes! ¡Estás a salvo! Esta es la carrera para el carro más veloz ¿Quién será el ganador? Veloces y geniales carros Juntémonos todos ¡A correr la carrera! En sus marcas listos fuera ¡Yo soy el más veloz! ¿Tú lo crees? ¡No puedo perder! Corran, corran al final Carros de carrera Los amigos aquí están Para apoyarlos ¡Brum, brum! Corran ya Brum, brum, corran ¿Quién será el ganador? ¡Uno, dos, tres! ¡Hurra! Pide carro rojo Él va al frete Corran, corran rápido ¡Uno, dos, tres! ¡Hurra! Brum, brum, corran ya Brum, brum, corran ¿Quién será el ganador? ¡Uno, dos, tres! ¡Hurra! Shine el carro amarillo Él va al frente Corran, corran rápido ¡Uno, dos, tres! ¡Hurra! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Jeje! ¡Ánimo! Corran, corran al final Carros de carrera Los amigos aquí están Para apoyarlos Miren al beat y a Shine Ellos van al frente Corran, corran rápido ¡Uno, dos, tres! ¡Hurra! Brum, brum, corran ya Brum, brum, corran ¿Quién será el ganador? ¡Uno, dos, tres! ¡Hurra! ¡Speed and Shine! ¡Ambos son los ganadores! ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh no! ¡Speed, Shine! ¿Pueden ayudar? ¡Sí! Corre, corre, corre Brum, brum, brum Corre, corre, corre Brum, brum, brum Al agua, malón Atrapemos carros de carrera Corre, corre, corre Brum, brum, brum Corre, corre, corre Brum, brum, brum Atrapemos el carro, malón La, 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 la Corre ya Aunque corres por las calles Aunque tires cascaras de banano Somos veloces y geniales No vencerás Desde allí Vivir ya en carros de carrera ¡Vamos, sí! Corre, corre, corre Brum, brum, brum Corre, corre, corre Brum, brum, brum Al agua, malón Atrapemos Corre más rápido Corre, corre, corre Brum, brum, brum Corre, corre, corre Brum, brum, brum Atrapemos el carro, malón La, 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 la Corre ya Corre, corre, corre Brum, brum, brum Corre, corre, corre Brum, brum, brum Con más velocidad y emoción Corren rápido Corren, corren, corren Brum, brum, brum Corren, corren, corren Brum, brum, brum Los geniales Speed y Shine La, 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 la ¡Vete allí! ¡Ya atrapamos, Batman! ¡Lo siento! ¡Buen trabajo, Speed y Shine! ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Vehículos pesados! ¡Tienen que salir! ¡Sí! Ranger Mega sale, sale ¡Súper poder! ¡Pum, pum, pum! Ranger Hank sale, sale ¡Súper salto! El equipo Mega y Hank ¡Juntemos los bam, bam, bam! El equipo Mega y Hank ¡Prategiemos la ciudad! Ranger Mega corre, corre ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Ranger Hank corre, corre ¡Pum, pum, pum, pum! El equipo lo resuelve ¡Somos fuertes! ¡Pum, pum, pum! El equipo lo resuelve ¡Prategiemos la ciudad! Ranger Mega sale, sale ¡Súper poder! ¡Pum, pum, pum! Ranger Hank sale, sale ¡Súper salto! El equipo Mega y Hank ¡Juntémonos! ¡Bam, bam, bam! El equipo Mega y Hank ¡Protegemos la ciudad! Ranger Mega corre, corre ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Ranger Hank corre, corre ¡Pum, pum, 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 pum! El mejor equipo restata ¡Feliculos tatereados! El mejor equipo restata ¡Protegemos la ciudad! ¡Protegemos la ciudad! ¡Estamos bien! ¡Muchas gracias! ¡Protegemos la ciudad! Los Super Rangers ¡Los Super Rangers! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco vehículos pesados, Rangers ¡Vamos! Cinco vehículos pesados De esos uno sale rápido Ayúdame, valiente Ranger ¡Ayúdame! Espera Hank te va a rescatar ¡Ya no te preocupes! Cuatro vehículos pesados De esos uno sale rápido Ayúdame, valiente Ranger ¡Ayúdame! Espera Billy te va a rescatar ¡Ya no te preocupes! Tres vehículos pesados De esos uno sale rápido ¡Ayúdame, valiente Ranger! ¡Ayúdame! Espera Max te va a rescatar ¡Ya no te preocupes! Dos vehículos pesados De esos uno sale rápido ¡Ayúdame, valiente Ranger! ¡Ayúdame! Espera poco te va a rescatar ¡Ya no te preocupes! ¡Ya no te preocupes! Un vehículo pesado Brum, 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 brum Sale rápido ¡Ayúdame, valiente Ranger! ¡Ayúdame! Espera Chris te va a rescatar Ya no te preocupes ¡Ya no te preocupes! Había diez Bat Cars Bromeando uno dijo ¡Hace un lado! ¡Hace un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Nueve! Había nueve Bat Cars Bromeando uno dijo ¡Hace un lado! ¡Hace un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Ocho! Había ocho Bat Cars Bromeando uno dijo ¡Hace un lado! ¡Hace un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Siete! Había siete Bat Cars Bromeando uno dijo ¡Hace un lado! ¡Hace un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Seis! Había seis Bat Cars Bromeando uno dijo ¡Hace un lado! ¡Hace un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Cinco! Había cinco Bat Cars Bromeando uno dijo ¡Hace un lado! ¡Hace un lado! ¡Hace un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Cuatro! Había cuatro Bat Cars Bromeando uno dijo Hacia un lado, hacia un lado Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Tres! Había tres Bat Cars Bromeando uno dijo Hacia un lado, hacia un lado Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Dos! Había dos Bat Cars Bromeando uno dijo Hacia un lado, hacia un lado Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Uno! ¡Ay! ¡Ayúdame! Salvaremos a los Bat Cars Uno a uno Uno a uno Salvamos a los diez Bat Cars ¡Somos los mejores! ¡Mega y Hank! ¡Tum! 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 ¡Vamos allá! ¡Mega y Hank! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se valiente y vencerás! Nadie va a superar A los autos de Strong ¡Tum! 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 ¡ Son sus pesados, no tienen rival Corre, corre, sé valiente y vencerás Juntos vamos a salvar a toda la ciudad Y a todos los villanos los va a derrotar Somos los mejores Mega y Pan Supervehículos a la carga Supervehículos a la carga Con grandes ruedas a la carga Muy a prisa, brum, brum, brum Vehículos de protección Corre, corre, fuerte Vehículo Nunca nos atrasaron Atrapemos autos malos Un superpoder usaremos Pelearemos juntos Vehículos de protección Corre, corre, fuerte Vehículo ¡Lucido! ¡Problema resuelto! Muy bien, regresamos Supervehículos de protección Los más fuertes vehículos Vehículos pesados de protección Protegemos la ciudad Protegemos la ciudad ¡Sí! ¡Los vehículos pesados de protección! ¡Somos los vehículos pesados de protección! ¡Van! ¡Rápido vamos vehículos! Muy a prisa, brum, brum, brum ¡Pum, pam, pum pan! Vehículos ¡Vamos, vamos, vamos ya! Rápido vamos vehículos Muy a prisa, brum, brum, brum ¡Pum, pam, pum pan! Vehículos Vamos, vamos, vamos ya Si aparece un villano, rápido iremos Somos los vehículos pesados de protección Con nuestros poderes combatimos villanos Somos los vehículos pesados de protección ¿Qué? ¡Echa ahí! Rápido vamos vehículos, muy a prisa, rum 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 Pum pa pum pa, vehículos, vamos 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 ya Rápido vamos vehículos, muy a prisa, rum 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 Pum pa pum pa, vehículos, vamos 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 ya Cualquier villano no es ningún problema aquí Somos los vehículos pesados de protección Con nuestro gran poder podemos con cualquiera Somos los vehículos pesados de protección ¡Filly Spark! ¡Poco Arps! ¡Max Fire! ¡Gris Spin! Somos los vehículos pesados más fuertes de protección Fuerte camión de rescate Camión de rescate Strong Muchos carros pueden ayudar Muy fuerte Strong Fuerte camión de rescate Camión de rescate Strong Cualquier cosa puede cargar Muy fuerte Strong Cuando la sirena suena Sale muy rápido A rescatar a los carros Muy fuerte Strong Voy a donde quiera que estén Los carros averiados ¡Ey fuerte! ¡Supere! ¡Ey! Muy fuerte Strong Fuerte camión de rescate Camión de rescate Strong Muchos carros pueden ayudar Muy fuerte Strong Fuerte camión de rescate Camión de rescate Strong Cualquier cosa puede cargar Cualquier cosa puede cargar Muy fuerte Strong ¡Ey! ¡Ey! Suena la sirena Es hora de salir A rescatar a los carros A rescatar a los carros Muy fuerte Strong Por aquí y por allá Sale muy rápido ¡Ey! Fuerte super ¡Ey! Muy fuerte Strong Muy fuerte Strong ¡Sí! Voy ¡List Vamos ¡Fuera! Vamos carro policía Corre y corre rápido Carro carro policía Corre rápido Vamos carro policía Corre y corre rápido Carro carro policía Corre rápido ¿Dónde haya un criminal? ¿Dónde haya un criminal? Allí vamos a estar ¡Los carros policía! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Vamos! Suena la sirena Y ahí vamos a estar ¡Los carros policía! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Vamos! Atrapen 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 al criminal Atrapamos 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 Al criminal Vamos carro policía Corre y corre rápido Carro carro policía Corre rápido Vamos carro policía Corre y corre rápido Carro carro policía Corre rápido ¿Dónde haya un criminal? Allí vamos a estar ¡Los carros policía! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Vamos! Suena la sirena Y ahí vamos a estar ¡Los carros policía! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Vamos! Atrapen 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 El criminal Atrapamos 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 El criminal ¡Otra misión! ¡Exitoso! ¡Pol! ¡Liz! ¡Tenemos un reporte! ¡Tienen que ir! ¡Sí, señor! ¡Ahí vamos! El auto policial rodando va, rodando va, rodando va El auto policial ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Rodando va por toda la ciudad La sirena policial va, weu, 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 weu La sirena policial va, rojo, azul, rojo, azul Weu, weu, por toda la ciudad ¡Oh, no! ¡Hay mucho tráfico! ¡Liz! ¡Deténme! ¡Entendido, Pol! El auto policial va rápido para arrestar ¡Detente ahí! El criminal El auto policial va rápido Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¿Estuviste increíble, Pol? Gracias a ti, Liz ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Equipo de rescate! ¡Vamos! Parte del equipo soy Y mantengo a salvo la ciudad Si me necesitas llámame Carro Oficial Riki Parte del equipo soy Y remolco o auto sin funcionar Uno a uno los remolcaré La grúa Riki Parte del equipo soy Si estás en peligro, entro yo Despejo el camino hacia ti Super Carro Khan Un remolque de auto soy Sube a mí, te llevaré Cualquier auto puedo transportar Remolquelo Aquí todos somos héroes Y un equipo muy audaz Somos poderosos héroes Y un equipo sin igual Sí, es el equipo de rescate ¡Ayuda! Unos monos están saltando en el árbol Equipo de rescate andando Cinco monos el árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama a Strong y respondió Yaya Strong va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Cuatro monos el árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama a Riki y respondió Yaya Riki va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Tres monos el árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama a Riki y respondió Yaya Riki va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Dos monos el árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama a Can y respondió Yaya Can va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Un mono el árbol saltando está Se cayó y se golpeó El niño al equipo de rescate llamó Yaya Tuit va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Había diez en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Seis! Habían seis en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Dos! Habían dos en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama Y el pequeñito dijo ¡Revolcándome! ¡Revolcándome! ¡Chao, chao! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Mojado, rosado, café Blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Mojado, rosado, café Blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Mojado, rosado, café Blanco, negro ¡Hola a todos! ¡Cantemos juntos! ¡Aquí vamos! ¿De qué color es? Es rojo, es rojo ¿De qué color es? Es naranja, es naranja ¿De qué color es? Es amarillo, es amarillo ¿De qué color es? Es verde, es verde ¿De qué color es? Es azul, es azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco o negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco o negro ¿De qué color es? Es morado, es morado ¿De qué color es? Es rosado, es rosado ¿De qué color es? Es café, es café ¿De qué color es? Es blanco, es blanco ¿De qué color es? Es negro, es negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco o negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco o negro ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Cantemos juntos! ¡Aquí vamos! ¿De qué color es? ¿De qué color es? Es rojo, es rojo ¿De qué color es? Es naranja, es naranja ¿De qué color es? Es amarillo, es amarillo Es amarillo ¿De qué color es? Es verde, es verde ¿De qué color es? Es azul, es azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco o negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco o negro ¿De qué color es? Es morado, es morado ¿De qué color es? Es rosado, es rosado ¿De qué color es? Es café, es café ¿De qué color es? Es blanco, es blanco ¿De qué color es? Es negro, es negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco o negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco o negro Había diez en la cama y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Nueve! Habían nueve en la cama y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Seis! Habían seis en la cama y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Revuélcate, revuélcate ¡Chao, chao! Sonido por... Billy Poco, yeah Billy Billy Poco, Billy Poco, Max Chris Billy Billy Poco, Billy Poco, yeah Billy Billy Poco, Billy Poco, Max Chris Pesado uno, mi nombre es Billy Dime qué hacer, lo empujaré todo Una cuchilla, ancha y ruedas duras Billy Billy, súper fuerte Billy Pesados dos, dos, mi nombre es Poco Dime qué hacer, lo organizaré No tengo miedo, tengo un obstáculo Poco, Poco, súper genial Poco Oh, 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 confía en nosotros Oh, 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 adelante Oh, 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 potencia fluyendo Con más arriba vamos, hey Billy Billy Poco, Billy Poco, yeah Billy Billy Poco, Billy Poco, Max Chris Billy Billy Poco, Billy Poco, yeah Billy Billy Poco, Billy Poco, Max Chris Pesados tres, tres, mi nombre es Max Dime qué hacer, lo llevaré todo Nada en este mundo es muy pesado Max, 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 confiable Max Pesados cuatro, mi nombre es Chris Dime qué hacer, te protegeré Puedo vencer cualquier problema Chris, Chris, increíble Chris Oh, 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 confía en nosotros Oh, 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 adelante Oh, 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 potencia fluyendo Con más arriba vamos, hey Soy pesado Somos pesados Soy pesado Billy Billy Poco, Billy Poco, Billy Poco, yeah Billy Billy Poco, Billy Poco, Max Chris Billy Billy Poco, Billy Poco, yeah Billy Billy Poco, Billy Poco, Max Chris ¡Equipo de Autos de Carga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auto de Carga soy! Donde vayamos, el paso se abrirá Yendo muy veloz, y ayudando al prójimo Salvar la tierra, salvar a la ciudad Iremos allá, donde nos vayan a llamar Reconstruiremos las ruinas de la ciudad ¡Los Autos de Carga lo harán un gran equipo! ¡Billy Spark! ¡Billy Spark! ¡Poco Arms! ¡Poco Arms! ¡Max Fire! ¡Max Fire! ¡Y Chris Spine! ¡Chris Spine! ¡Jaya! 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 Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Somos los autos de carga que los salvará ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auto de Carga soy! A los villanos, los vamos a atrapar Con nuestra fuerza, nunca nos vencerán Salvar la tierra, salvar a la ciudad Iremos allá, donde nos vayan a llamar Reconstruiremos las ruinas de la ciudad ¡Los Autos de Carga lo harán un gran equipo! ¡Billy Spark! ¡Billy Spark! ¡Billy Spark! ¡Poco Arms! ¡Poco Arms! ¡Max Fire! ¡Max Fire! ¡Max Fire! ¡Y Chris Spine! ¡Chris Spine! ¡Jaya! 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 Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Somos los autos de carga que los salvará ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auto de Carga soy! ¡Protegeremos nuestra amada ciudad! ¡Ch� rumors! Carreras coloridos, conducen uno por uno Brum! ¡Brum! Brum! 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 Brum Самo pi li bi 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 Carreras coloridos, aquí vamos ¡Y! ¡Muy bien! ¡Es mi turno! Rosado, bonito, pip, 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 pip Haz maneja suave y con cuidado Brum, 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 pip, 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 pip Rosado, rosado, allá va ¡Es mi turno! Rojo, brillante, boom, 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 zoom, 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 speed Maneja, maneja más rápido Brum, 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 boom, 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 zoom, zoom, zoom Rojo, rojo, allá va, speed ¡Es mi turno! Naranja, naranja, tum, 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 ven, ven, ven Billy maneja fuerte y poderoso Brum, 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 tum, 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 ven, ven, ven Naranja, naranja, allá va Billy ¡Es mi turno! Amarillo, dorado, pip, 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 pip Kinder maneja cuidado y soy seguro Brum, 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 pip, 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 pip Amarillo, amarillo, allá va Kinder ¡Es mi turno! Verde oscuro, boom, 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 bang, 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 Max maneja lento y equilibrado Brum, 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 pip, 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 verde, verde, allá va Max ¡Es mi turno! Azul, 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 pip, 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 tallo maneja feliz y alegre Brum, 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 pip, 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 azul, azul, allá va Brum, 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 pip, 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 carros coloridos con dos en uno por uno Brum, 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 pip, 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 carros coloridos aquí vamos ¡Gracias! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, rosado, café, blanco, negro ¡Hola a todos! ¡Cantemos juntos! ¡Aquí vamos! ¿De qué color es? Es rojo Es rojo ¿De qué color es? Es naranja Es naranja ¿De qué color es? Es amarillo Es amarillo ¿De qué color es? Es verde Es verde ¿De qué color es? Es azul Es azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¿De qué color es? ¿De qué color es? Es morado Es morado Es morado ¿De qué color es? Es rosado Es rosado ¿De qué color es? Es café Es café Es café ¿De qué color es? Es blanco Es blanco ¿De qué color es? Es negro Es negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Oh, hay un túnel Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Y morado Muy bien ¡Vamos! El bus pequeño azul va brum, brum, brum Brum, 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 brum El bus pequeño azul va brum, brum, brum A través del túnel Aquí voy a través del túnel rojo Oh, me convertí en rojo como una manzana El bus pequeño rojo va brum, 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 brum ¡Esta vez es un túnel anaranjado! ¡Siento que me convertí en una naranja! El bus pequeño naranja va brum 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 El bus pequeño naranja va brum 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 a través del túnel ¡Esta vez es un túnel amarillo! ¡Soy amarillo como un limón fresco! El bus pequeño amarillo va brum 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 El bus pequeño amarillo va brum 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 a través del túnel ¡Este es verde! ¡Soy verde como un aguacate sabroso! El bus pequeño verde va brum 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 El bus pequeño verde va brum 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 a través del túnel ¿Morado? ¡Aquí va! ¡Soy morado como las uvas dulces! El bus pequeño morado va brum 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 El bus pequeño morado va brum 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 a través del túnel ¡Yo soy un bus pequeño brum 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 brum! En puentes extraños mágicos cambiándome en varios colores ¡Fue muy divertido! ¡El azul me queda mejor! ¡Ja, ja, 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 ¡Los mejores artistas del equipo de rescate es Alice de Colores! Si alguien herido está, donde sea, a responder. ¡Wii-oo! 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 ¡Genial equipo de ambulancia! Los que necesitan ayuda, pongan atención. ¡Wii-oo! 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 ¡Poner! Cuando sea, yo iré. ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Morado! ¡Au! ¡Genial equipo de ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Ay! Cuando sea, yo iré. Si alguien herido está, donde sea, a responder Wiu, 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 genial equipo de ambulancia Los que necesitan ayuda, pongan atención Wiu, 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 muy brillante, la sirena poner Cuando sea yo iré Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, rosa, morado Genial equipo de ambulancia Cuando sea yo iré Muy brillante, la sirena ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Super equipo de bomberos Nosotros somos Super equipo de bomberos La ciudad a proteger Super equipo de bomberos Donde hay fuego Super equipo de bomberos Cuando sea responder Super equipo de bomberos Vamos, vamos Super equipo de bomberos Vamos, vamos Super equipo de bomberos Los bomberos respondiendo Orra ¡Hey! Wirra ¡Hey! Los bomberos respondiendo Orra ¡Hey! Orra ¡Hey! Donde sea responder Cuando sea responder Con la fuerte mangue El fuego apagar Nosotros somos Súper equipo de bomberos La ciudad a proteger Súper equipo de bomberos Donde hay fuego Súper equipo de... ¡Mach! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Dame diez lagartijas! ¡Oy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Súper equipo de bomberos ¡Vamos! ¡Vamos! Súper equipo de bomberos Los bomberos respondiendo ¡Hurra! ¡Hey! ¡Hurra! ¡Hey! Los bomberos respondiendo ¡Hurra! ¡Hey! ¡Hurra! ¡Hey! Donde sea responder Cuando sea responder Con la fuerte manguera El fuego apagar ¡Hurra! 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 ¡Hur Bultos en amarillo, bultos en amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Bultos en verde, bultos en verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Bultos en azul, bultos en azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Bultos en rosado, bultos en rosado ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Helicóptero rojo rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Helicóptero amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Helicóptero verde, verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Helicóptero azul, azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos ¡Ja, ja, ja! Helicóptero rosado ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos ¡Ja, ja, ja! 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 Que hay Y ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! hormigonera azul, azul, ¿dónde estás? aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy aquí vamos hormigonera verde, verde, ¿dónde estás? aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy aquí vamos hormigonera amarilla, ¿dónde estás? aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy aquí vamos hormigonera roja, roja, ¿dónde estás? aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy aquí vamos camión rojo, camión rojo, ¿dónde estás? aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy aquí vamos camión amarillo, camión amarillo, ¿dónde estás? aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy aquí vamos camión verde, camión verde, ¿dónde estás? aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy aquí vamos camión azul, camión azul, ¿dónde estás? aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy aquí vamos camión rosado, camión rosado, ¿dónde estás? aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy aquí vamos ja 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 ¡ crua rosada, crua rosada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! Crú azul, crú azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! Crúa verde, crúa verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! Crúa amarilla, crúa amarilla, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! Crúa roja, crúa roja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Hola, soy el bus rojo, Gani! ¡Mucho gusto, juega conmigo! Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Hola, soy el bus verde, Rogi! ¡Mucho gusto, juega conmigo! ¡Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Hola, soy el bus azul, Tayo! ¡Mucho gusto, juega conmigo! Bus amarillo, bus amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Hola, soy el bus amarillo, Lani! ¡Mucho gusto, juega conmigo! ¡Mucho gusto, juega conmigo! Cinco carritos aceleran en la calle Uno deslizó y de la calle se salió Ría llamó al doctor y el doctor comentó ¡No! ¡Más carritos aceleran en la calle! Cuatro carritos aceleran en la calle Uno deslizó y de la calle se salió Ría llamó al doctor y el doctor comentó ¡No! ¡Más carritos aceleran en la calle! Tres carritos aceleran en la calle Uno deslizó y de la calle se salió Ría llamó al doctor y el doctor comentó ¡No! ¡Más carritos aceleran en la calle! Dos carritos aceleran en la calle Uno deslizó y de la calle se salió Ría llamó al doctor y el doctor comentó ¡No! ¡Más carritos aceleran en la calle! Un carrito aceleran en la calle Uno deslizó y de la calle se salió Ría llamó al doctor y el doctor comentó ¡No! ¡Más carritos aceleran en la calle! ¡Ja, ja, ja! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Pum, pum, pum! Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! 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 ¡Hey! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Pum, pum, pum! Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tus ojos ¡Ojos! 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 ¡Hey! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Pum, pum, pum! Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo, ponlo en tu nariz Nariz, 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 ¡hey! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, pum, pum, pum Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Ponlo en tu boca Boca, 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 ¡hey! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, pum, pum, pum Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo ¿Dónde lo pondré? ¡Cabeza, ajos, nariz, boca! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué suena? ¡Estamos en camino! Vroom, vroom, voy, voy, voy Equipo de rescate, voy, voy, voy Si requieres ayuda, solo llámanos ¡El equipo de rescate valiente! ¡Ayúdame, Frank! El bombero rojo, apaga el fuego Agua con manguera larga, apaga el fuego ¡Déjamelo a mí! ¡Oh! ¡Ayuda, aire! Helicóptero, vuela en el cielo ¡En cualquier lugar alto, vuela en el cielo ¡No, Alice! ¡Es tu turno! La ambulancia blanca ¡Woo! Vuela en el camino ¡A la abuela! Lleva, lleva a los heridos Vuela en el camino ¡Wush! ¡Oh, Dios mío! ¡Fat! ¡Necesito tu ayuda! Policía azul ¡Woo! ¡Aclara el camino! ¡Camino! Sirenas suenan ¡Woo, woo, woo! ¡Aclara el camino! ¡Woo! ¡Muchísimas gracias! ¡Vroom, vroom! ¡Voy, voy, voy! ¡Equipo de rescate! ¡Voy, voy, voy! ¡Si requieres ayuda! ¡Solo llámanos! ¡El equipo de rescate valiente! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vueltas, vueltas! ¡Genial, máquina! ¡Vamos a voltear! ¡De colores! ¡La ambulancia del huevo rojo! ¡Esta salió! ¡Soy Alice Roja! ¡Vamos! ¡Vroom, vroom! ¡Vamos! ¡Vroom, vroom! ¡Vamos! ¡Soy ambulancia roja! ¡Vueltas, vueltas! ¡Genial, máquina! ¡Vamos a voltear! ¡De colores! ¡La ambulancia del huevo amarillo! ¡Esta salió! ¡Soy Alice Amarilla! ¡Vamos! ¡Vroom, vroom! ¡Vamos! ¡Vroom, vroom! ¡Vamos! ¡Soy ambulancia amarilla! ¡Vueltas, vueltas! ¡Genial, máquina! ¡Vamos a voltear! ¡De colores! ¡La ambulancia del huevo verde! ¡Esta salió! ¡Soy Alice Verde! ¡Vamos! ¡Vroom, vroom! ¡Vroom, vroom! ¡Vroom, vroom! ¡Vamos! ¡Soy ambulancia verde! ¡Vueltas, vueltas! ¡Genial, máquina! ¡Vamos a voltear! ¡De colores! ¡La ambulancia del huevo rosa! ¡Esta salió! ¡Soy Alice Rosa! ¡Vamos! ¡Vroom, vroom! ¡Vamos! ¡Vroom, vroom! ¡Vamos! ¡Soy ambulancia rosa! ¡Sí! ¡Juguemos con las manos! ¡Vamos! Abre manos, cierra manos Todos vamos a aplaudir Abre manos, cierra manos Todos vamos a aplaudir Abre manos, cierra manos Ponlas sobre tus rodillas Abre manos, cierra manos Ponlas sobre tus rodillas Despacito a subirlas Hasta tocar tu barbilla Despacito a subirlas Hasta tocar tu barbilla Abre grande la boquita Pero no las metas dentro Abre grande la boquita Pero no las metas dentro Mueve, 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 mueve Todos, todos, juntos, juntos ¡Mueve ya! Mueve, 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 mueve Todos, juntos, juntos ¡Mueve ya! Rueda, 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 un besito para mi ya Rueda, 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 un besito para mi ya ¿Listos para hacer formas? Es hora de moverse y empezar a ponerse en forma La primera forma es triángulo, es muy simple, vamos con tres lados Izquierda, derecha, arriba, abajo, uno, dos, tres, ¡oh! Uno, dos, tres, ¡oh! Ponte agudo triángulo, tiene tres líneas, uno, dos, tres, uno, dos, tres La segunda forma es cuadrado ¿Cuál dices? ¡Cuadrado! Vamos con cuatro lados ¡Vamos! Izquierda, derecha, arriba, abajo, uno, dos, tres, cuatro ¡Oh! Uno, dos, tres, cuatro ¡Oh! Es recto y cuadrado, tiene cuatro líneas Esto dibujé, esto dibujé La siguiente forma es círculo Un redondo círculo ¿Será que damos una vuelta? Uno, dos, tres, cuatro Redondo, redondo, a bailar Vamos a rodar ¡Oh! Vamos a rodar ¡Oh! Un redondo círculo Rueda en nuestro círculo Eso dibujé Eso dibujé ¡Uh! ¿Ya te sientes en forma? ¿Ah? ¿Aún no? ¡Está bien! ¡Sigamos en movimiento! ¡Hagamos los tres movimientos a la vez! ¡Vamos! Triángulo cuadrado Y el círculo Aprendimos hoy Aprendimos hoy Un triagudo triángulo ¡Oh! Es recto y cuadrado ¡Oh! Vamos a rodar Con el círculo ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos buen trabajo! Manos arriba ¡Mueve! ¡Manos abajo! ¡Mueve ya! ¡Arriba! Arriba Abajo ¡Oh! ¡Son opuestos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Opuestos! ¡Vamos a aprender! ¡Oh! ¡Oh! ¡Opuestos! ¡Vamos a cantar! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Rápido! ¡Despacio! ¡Grande! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Oscuro! ¡Claro! ¡Mandos arriba! ¡Mueve! ¡Mandos abajo! ¡Mueve ya! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Oh! ¡Son opuestos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Opuestos! ¡Vamos a aprender! ¡Oh! ¡Oh! ¡Opuestos! ¡Vamos a cantar! ¡Ruidoso! ¡Silencioso! ¡Feliz! ¡Triste! ¡Alto! ¡Bajo! ¡Lejos! ¡Cerca! ¡Oh! ¡Opuestos! ¡Vamos a aprender! ¡Oh! ¡Oh! ¡Opuestos! ¡Divertido es! ¡Sí! ¡Es el concurso de tribe de animales! ¡Escucha bien y escoge la respuesta correcta! ¡El primer concursante es Poco Rojo! Nariz larga y grandes pies Con la trompa agua a rociar ¿Cuál es ese animal? Trata de adivinar ¡Ya sé! ¡Un camión de bomberos! ¡Eso es! ¡Incorrecto! ¡La respuesta es el elefante! Yo soy yo, soy elefante Elefante, elefante Con su trompa el agua a rociar Como camión de bomberos ¡El siguiente concursante es Poco Verde! Blanca, blanca, lana aquí Bebé, suena por aquí ¿Cuál es ese animal? Trata de adivinar ¿Blanca? ¡Oh! ¡Es la blanca ambulancia! ¡Eso es! ¡Incorrecto! ¡La respuesta es la blanca oveja! Yo soy yo, soy blanca oveja Blanca oveja, blanca oveja Mi lana es blanca, sí Blanca como ambulancia Y aquí viene el último concursante ¡Poco amarillo! Protego la casa con valor Mi familia voy a proteger Esta divertida trivia Trata de adivinar ¡Lobarto! ¡Un cerdo! ¡Yo me mando! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Un perro! ¡La respuesta es... ¡Un autopolicía! ¡Oh! Yo soy yo, soy autopolicía Autopolicía, sí ¡Oye! ¡El autopolicía no es un animal! ¡Es un auto! ¡Uf! ¡Me equivoqué! ¡Lo siento! ¡Jejeje! Yo soy yo, soy un perrito Guau, guau, guau Un perrito Como un autopolicía Mi familia voy a proteger ¡Sí! ¡Oigan chicos! Hoy vamos a aprender Sobre las direcciones ¡Uf! ¡Qué aburrido! ¡Sí! ¡Suena aburrido! ¡Sí! ¡Mejor vamos a jugar y bailar! ¿Sí? ¿Y qué tal si aprendemos bailando? ¡Música! ¿Ah? ¡A la izquierda! ¡Mueve el cuerpo ya! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡A la izquierda manos agitar! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡A la derecha mueve el cuerpo ya! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡A la derecha manos agitar! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Sí! ¡A la derecha! ¡A la derecha! La derecha, ambos aprendimos ya Mueve el cuerpo hacia el frente ya Frente ya, frente ya Al frente a saltar Frente ya, frente ya Mueve el cuerpo hacia atrás ya Atrás ya, atrás ya A hacia atrás a saltar Atrás ya, atrás ya ¡Sí! Frente atrás, frente atrás ¿Cuál de los lados será? Frente atrás, frente atrás Ambos aprendimos ya ¡Sí! Bienvenidos al show de ¿Adivina qué carro es? Primera pregunta ¿Qué carro es el que apaga incendios? Adivina qué carro soy El fuego puedo apagar Adivina quién soy Frank, el camión de bomberos Frank, cha, 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 cha Soy rojo, cha, cha, cha Un camión de bomberos Cha, 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 cha Segunda pregunta ¿Qué carro puede cavar la tierra? Pum, plum, 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 plum Adivina qué carro soy La tierra puedo cavar Adivina quién soy Poco la grúa excavadora Poco, cha, 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 cha Amarillo, cha, cha, cha Una grúa excavadora Cha, 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 cha La última pregunta ¿Qué carro puede cargar muchas cosas? Pum, 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 pum Adivina qué carro soy Muchas cosas puedo cargar Adivina quién soy Max, el camión volquete Max, cha, 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 cha Soy verde, cha, cha, cha Un camión volquete Cha, 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 cha Coloridos camiones Has adivinado bien Cha, 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 cha Somos lo mejor Carro policía Ese soy yo Yo me encargo De la seguridad Si las renas suenan Voy El carro policía soy ¡Ah! ¡Un ladrón! ¿Qué es ese sonido? ¡Wuajajaja! ¡Esto es nuestro! ¡Vamos, arranca! ¡Wuajajaja! ¿Me podrán atrapar? Carro malo Ese soy yo No me importa la seguridad Muchos problemas voy a causar Ja, 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 ja ¡Problemas! ¡Detente ahí! ¡Ja! ¡De ninguna manera! Ya nos atraparán ¿No? A huir A huir Nos casaremos De carro policía ¡Los voy a atrapar! ¡Los ladrones voy a atrapar! ¡Deténganse allí! ¡No, nos podrás atrapar! ¡A huir, a huir! ¡Somos valios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Los voy a atrapar! ¡Mi palabra nunca puede fallar! ¡No se muevan! ¡Estos malvados se van a la cárcel! ¡No lo sentimos mucho! Pon las manos arriba, pon las manos abajo, abajo. Arriba, abajo, ¡oh! ¡Son opuestos! ¡Oh, oh, oh, opuestos! ¡Vamos a aprender! ¡Oh, oh, oh, opuestos! ¡Vamos a cantar! ¡Ligero! ¡Pesado! ¡Baja! ¡Sube! ¡Muchos! ¡Pocos! ¡Pocos! ¡Correcto! ¡Incorrecto! Pon las manos arriba, pon las manos abajo, abajo. ¡Arriba, abajo, ¡oh! ¡Son opuestos! ¡Oh, oh, oh, opuestos! ¡Vamos a aprender! ¡Oh, oh, oh, opuestos! ¡Vamos a cantar! ¡Duro! ¡Duro! ¡Suave! ¡Abre! ¡Cierra! ¡Largo! ¡Curto! ¡Ancho! ¡Estrecho! ¡Oh, oh, oh, opuestos! ¡Vamos a aprender! ¡Oh, oh, oh, opuestos! ¡Divertido es! ¡Sí!